Bienvenidos a Conectados con el Valle, el informativo institucional de la gobernación del Valle del Cauca. La Contraloría Departamental junto a otros entes de control visitaron las obras que se adelantan en el puente de Juanchito, donde ya se evidencia un importante avance en la macroestructura. En otras noticias, por el buen manejo de las finanzas, una calificadora de riesgo otorgó la calificación triple A al gobierno departamental. Los avances de las obras del nuevo puente de Juanchito avanzan a buen ritmo, así quedó evidenciado durante la última visita técnica que realizó la Contraloría Departamental y los entes de control que conforman la Comisión Regional de Moralización, donde el secretario de Infraestructura, Frank Ramírez, entregó un detallado reporte sobre la construcción de la obra. Hoy estamos aquí como presidenta de la Comisión Regional de Moralización, con todos los integrantes de la comisión, donde fungen los contralores territoriales del departamento, Fiscalía General, Procuraduría General, Consejo Seccional de la Judicatura, y bueno, estamos todos aquí como parte de un seguimiento a esta obra de infraestructura. Encontramos una obra avanzada, encontramos una obra en plena construcción, en plena marcha, y eso nos gusta mucho como moralización, ya finalizando todas las explicaciones técnicas que nos dio el secretario de Infraestructura. La superestructura del puente de Juanchito ya llegó a la mitad del río Cauca del lado de Candelaria, y se espera que con el rápido avance de las obras del lado de Cali se logre lo mismo en el menor tiempo posible. Ha podido ver el avance significativo que tiene este gran proyecto en cada uno de sus frentes de obra. La calzada norte, la calzada sur, los accesos de Cali, los accesos de Candelaria, las vías de acceso para la solución integral de movilidad. Los frentes de obra también avanzan en la construcción de los accesos y las obras complementarias, como el traslado de redes de alta y baja tensión. Nos llena de orgullo que una vez más el buen manejo de los recursos públicos del departamento haya sido ratificado por la evaluadora Fish Rating, que nuevamente otorgó la calificación AAA a la gobernación del Valle del Cauca, así como la calificación F1+, que significa que en el corto plazo podemos cumplir con las obligaciones financieras. El Valle del Cauca se consolida como un referente en el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Así lo ratificó esta calificadora de riesgo, que nuevamente resaltó el gran trabajo que se realiza desde el gobierno departamental. Representa o es un reflejo del manejo de las finanzas departamentales que va emparejado con ese proceso de reactivación económica que nosotros hemos emprendido en el departamento del Valle del Cauca. Toda vez que, cuando se manejan los recursos públicos bien, es una forma de darle confianza a un sector productivo, el sector productivo del Valle del Cauca, y eso nos permite consolidar este proceso de reactivación y recuperación económica. Los recursos económicos del departamento han sido invertidos para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Valle Invencible en materia de inversión social, emprendimiento, fortalecimiento del campo Vallecaucano, infraestructura vial, lo que permite que los ciudadanos tengan cada vez mejores condiciones de vida. Durante este mes de mayo, las jornadas de atención descentralizadas de Catastro a la Gente continuarán llevándose a cabo en el Valle del Cauca y esta vez el turno será también para los municipios de Candelaria y Roldanillo. Queremos informarle a la ciudadanía que durante el mes de mayo vamos a estar en los municipios de Guacarí y la Cumbre de Agua, pero también vamos a estar en el municipio de Candelaria y vamos a hacer algunas jornadas con el municipio de Roldanillo. Así, poco a poco, vamos a ir prestando este servicio de manera descentralizada y mucho más cercano a nuestra comunidad y a nuestra gente. Las jornadas comenzaron el miércoles 3 de mayo en Roldanillo y continuarán el miércoles 10 de mayo en Guacarí, el jueves 11 de mayo en Dagua, el viernes 12 de mayo en La Cumbre y finalizarán el jueves y viernes 18 y 19 de mayo en Candelaria. Los horarios de atención en todos los municipios serán de 10 de la mañana a 2 de la tarde en jornada continua y los vallecaucanos de los municipios no actualizados como Candelaria y Roldanillo podrán acudir a estos espacios a realizar de manera presencial cualquier trámite de tipo catastral. La Escuela de Roldanillo Ella se siente atraída por el vuelo silencioso de la lechuza porque de alguna manera las personas sordas también Están como en ese mundo del silencio. Con discapacidad auditiva desde que nací. Entonces, usando una imprática y hace poco, estoy aprendiendo poco a poco la lengua que te enseñas. Ha sido realmente interesante tener a Sara como estudiante. Es una chica realmente disciplinada. Uno dice, tráigame dos bocetros, trae diez y súper bien hechos. Entonces, nada, es muy agradable poder trabajar con Sara. Bellas Artes apoya la inclusión de las personas sordas con los procesos, por ejemplo, y los apoyos que necesitan. No se busca quitarles su autonomía ni su independencia, sino reforzar en el momento en que ella lo necesita. Yo nunca me arrepentí, no te entra, sino más. Fue una decisión muy buena. Si no fuera para matrícula gratis, la abuela tiene, por ejemplo, no voy a tener dinero para comprar y gratis. Entonces, significa que no se ha ido sin gratis. La abuela tiene muchos, muchos, los facturos nuevos. Yo veo tantas potencialidades en las personas sordas y sobre todo en Sarita. Yo le digo que estos espacios son importantes, que ella muestre su talento, para que otros niños sordos o jóvenes sordos que vean su caso y vean que también pueden ingresar a una universidad. Hasta aquí nuestro informativo institucional. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra información oficial en la página web www.valledelcauca.gov.co ¡Feliz tarde!